Este próximo jueves 4 de julio se celebrará el Día Nacional de la Libertad Religiosa, por eso en la capital risaraldense desde la Secretaría de Gobierno Municipal se busca que se promueva la libertad de culto, un derecho constitucional que tienen todas las personas a profesar o a no tenerlo como derecho. Por eso en la Plaza de Bolívar se harán cita desde las 8 de la mañana. Esta es una sociedad que tiene que aprender a reconocer que estamos en un Estado laico y que estamos en un Estado que lo que debe buscar es el respeto y estamos también en una etapa y en un proceso de posconflicto que invita también al reconocimiento de otro tipo de derechos como es el derecho a profesar cualquier tipo de creencia. La ciudad ya tiene un Comité Municipal de Cultos, ya se encuentran en un sistema todos los grupos que formarán parte de esta iniciativa, por eso hacen la invitación para quien tenga una creencia, venga a compartirla en este mismo espacio. Son diferentes desde los Hare Krishnas hasta todos los diferentes grupos cristianos que existen en la ciudad, toda la invitación es para absolutamente todas las personas que tengan alguna creencia para que la compartan con los diferentes ciudadanos y se reconozcan y puedan estar en los mismos espacios buscando también algo que es importante y es como a partir de todos los procesos y de trabajo que hacen estos grupos religiosos, pues desde la espiritualidad también se pueden ayudar a resolver problemas. Ya lo saben, desde la Secretaría de Gobierno se promueve la libertad de culto, así que las diferentes congregaciones estarán allí para mostrar todas las actividades que llevan a cabo en la ciudad.